Gracias a la ley que sacó la Presidenta. Yo para la ley argentina soy una mujer y esta mujer no lo entiende. ¿Hoy cuando te fue a buscar el auto no habías desaparecido? ¿Andás todo el día por la calle? ¿Inquietos sos? No, me fui a dar una vuelta porque estaba el teléfono todo el tiempo sonando. ¿Cómo se llama la vecina? Luisa Ebelia Verón, que es una basura. Cuando fue el auto fue a las 11, le tocó el timbre y la desgraciada no la abrió. Y por culpa de esa sinvergüenza casi pierde el auto porque ya se iba a ir el auto. Porque la verdad es que tiene mucha envidia, hay mucha envidia en la gente, ojo. Pero bueno, Del Moro le dio mucha televisión a esa sinvergüenza. Otro buen tipo, Santiago es muy... Sí, pero Del Moro me prohibió dos años y por eso lo bajaron. No, ¿cómo te va a prohibir? No, si va a cualquiera, tú a todo el mundo. No, no, lo bajaron de infama porque no estaba yo, porque era un desastre el programa, por eso lo bajaron de infama. Es mentira, es mentira que se fue él, no tenía rating. Y como no tenía rating... No, ahora le decíselo a la cámara. Yo le estoy diciendo, como no tenías rating y me prohibiste dos años en infama, te bajaron. Y pusieron al tarado ese de Vega Lusich, que siempre se está tirando... No, no, se está tirando siempre contra mí. Vega Lusich es un abogado. Se está tirando siempre contra mí, es sinvergüenza. Dice barbaridades, dice barbaridades, que soy una payasa, que la gente se ríe de mí. ¿Rodrigo? Sí, Vega Lusich, no, que va a ser un buen chico. Ya cuando estaba con Chiche Hebrun en radio... Ah, de Sol Mateo, que acá nunca hicimos un... Pero esto está ya en la televisión. Chiche Hebrun en radio...